Hace más de 50 días que en la céntrica calle de Almagro se produjo un enorme socavón que vino a confirmar la endeble y peligrosa contextura del subsuelo de Madrid. El pavimento se quedó primorosamente agrietado, pero al poco llegaron numerosas cuadrillas de obreros los que como primera providencia comenzaron a redondear el socavón al objeto de que toda la maquinaria entrase en funcionamiento. Luego se comenzó a extraer tierra para preparar las nuevas bases de la calzada de acuerdo con las necesidades de resistencia al numeroso tráfico que dicha calle debe soportar. Poco a poco, con la debida diligencia compatible con la máxima seguridad, fue arreglado el socavón y los coches han podido volver a circular. Quiera Dios que no se produzcan más agujeros en el suelo de Madrid. ¡Gracias!